¿Qué es la contratación pública? Bueno, bienvenidos todos a este curso de contratación pública. Para iniciar el curso, vamos a definir qué es la contratación pública. La contratación pública se refiere a todo procedimiento concerniente para adquirir o contratar bienes, servicios u obras que requiere el Estado para cumplir los fines o sus fines. Es decir, todos estos bienes que sirven para prestar un servicio público. ¿Cuál es la importancia o por qué fue creado el Sistema Nacional de Contratación Pública? El Estado requería innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados. ¿Por qué es importante el Sistema Nacional de Contratación Pública? El sistema pretende que los recursos sirvan como un elemento dinamizador de la economía local y nacional, identificando la capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas, las mismas que fomenten el empleo, la industria, la asociatividad y la redistribución de la riqueza. Hay que revisar que para, como funcionarios públicos o para poder realizar procedimientos de contratación pública, hay que revisar las normas contenidas en la Constitución. En la Constitución tenemos el artículo 226, que es el principio de legalidad del Estado. Y nos dice que solo los funcionarios públicos, solo podemos hacer lo que está taxativamente expuesto en las normas. Adicional a esto, nos establece en el artículo 288 de la Constitución, que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Es decir, la contratación pública tiene que cumplir este fin estatal, este fin incluyente, buscando que todos podamos ser actores y participar en los procesos de contratación pública.